Bueno, gracias por darme paso, Alicia. Bueno, de alguna teoría, buenos días a todos y todas. Bueno, primero me presento, soy Arratelo Iola, soy técnico en la unidad de innovación de BioCruces, Vizcaya y de la OSI que realiza en Carter y Cruces. Y bueno, voy a ser la persona que va a estar dando paso a los ponentes que tenemos hoy en nuestro webinar hospital en tiempos de coronavirus. Este webinar está organizado por el Grupo de Trabajo e Hospital de la Plataforma y Temas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir y esperamos que os guste y que lo disfrutéis. Y bueno, pues para dar inicio a esta jornada, me gustaría dar paso primero a Inés Gallego, Subdirectora de Innovación y Calidad de la OSI que realiza en Carter y Cruces y Referente de Innovación del Instituto de Investigación BioCruces Vizcaya. Así que, Inés, cuando quieres. Buenos días a todos y a todas, como decía. Y me parecía importante, antes de dar paso a todas las comunicaciones que va a haber, explicar un poco también quiénes y temas. Muchos de los asistentes probablemente lo conocéis porque formáis parte de ella, pero también ha habido mucha gente inscrita que no forma parte de la plataforma. Entonces yo creo que es una oportunidad también para dar a conocer quiénes somos. La Plataforma y Temas, como decía, es una plataforma. La Plataforma de Innovación en Tecnología Médica y Sanitaria surge en el 2010 a iniciativa del Instituto Carlos III. Y está integrado por unidades de apoyo a la innovación de unos 30 grandes hospitales. Y además, no solo hay hospitales o unidades de apoyo a la innovación, sino que también hay otras entidades colaboradoras como empresas y otro tipo de organizaciones. No sé qué le pasa, no me deja. Vale. El objetivo que tiene la Plataforma y Temas es fomentar la innovación en tecnología médica y sanitaria y apoyar el desarrollo de una cultura innovadora, facilitando un poco esa integración y esa conexión entre la ciencia y la industria. La representación, como veis, a nivel de todo el país, de los diferentes, los 30 nodos que os comentaba al principio. Y, bueno, como veis, la representación en la gran mayoría tiene bastante extensión. Bueno, en Madrid, en Andalucía, en Galicia, en Cantabria, en Euskadi, en Cataluña, en Aragón y en Valencia. No sé qué le pasa, que no, que se puede pasar. Perdonad, eh. Ahí. Algunos datos un poco del embudo de innovación, del embudo de ideas y de proyectos de innovación que han acumulado desde el 2015. Y un poco la representación también de las diferentes comunidades en esta participación de la generación de ideas y de proyectos de innovación. Dentro de la plataforma ITEMAS, como comentaba al principio a rato en la presentación, somos del grupo E-Hospital y forma parte de los diferentes grupos de trabajo que esta plataforma ha tenido en los últimos tres años. Dentro de ITEMAS se ha trabajado en impulsar y trabajar, como digo, en la innovación y la transferencia en estos nueve grupos de trabajo. El grupo de coordinación, otro grupo que hablaba de y trabajaba de la cultura de innovación, Best Practice, innovación en procesos, E-Hospital, que es el que os voy a contar un poquito de lo que ha hecho este año, emprendimiento, empresa e inversores, relaciones estratégicas e internacionalización. E-Hospital lo componemos dentro de esos 30 nodos. Estamos 11 nodos de diferentes unidades de apoyo a la innovación, de institutos y de hospitales. Y contamos también con la colaboración de las personas, bueno, de las organizaciones que aparecen aquí abajo, con 13 colaboradores externos. Entre ellos hay empresas y centros tecnológicos. El objetivo que tiene el grupo E-Hospital desde el principio ha sido intentar analizar la tecnología y ver qué posibles usos podía tener para dar soluciones a los diferentes retos del Sistema Nacional de Salud. Desarrollar actuaciones que ayuden a entender también mejor la innovación tecnológica y el proceso de transferencia y de incorporación de esa tecnología en los diferentes modelos organizativos. Como la tecnología tiene muchos ámbitos, pues también nos hemos repartido y nos repartimos en estos subgrupos de trabajo que han estado analizando un poco la tecnología y el uso en salud. Pues sociología del paciente, desde el punto de vista tecnológico en la parte del paciente, las apps y telemedicina, fabricación aditiva, Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad virtual aumentada o mixta y robótica. Y este año, un poco, por hacer un poco de recorrido lo que hemos hecho este último año, desde hace un año que hicimos la jornada E-Hospital que hicimos aquí en el Hospital de Cruces, en el Instituto Bio Cruces, que tuvimos una importante presencia de asistentes y además fue un evento yo creo que muy interesante por los resultados que dieron también la encuesta de satisfacción. contamos además con expositores y con empresas que pudieron presentar la tecnología y pudimos experimentar también con la tecnología que trajeron. Y luego lo que hemos avanzado también desde hace un año ha sido en recopilar casos de éxito. y se ha creado y en breve se publicará un recetario hospital donde hemos identificado cuáles son las buenas prácticas y qué receta de aplicación tendríamos para las diferentes tecnologías. Evidentemente, ante la situación de este año con la COVID-19, pues hay un apartado especial de COVID y muchas de las cosas las vamos a poder ver hoy. Además, también dentro del grupo de hospital, el subgrupo de fabricación aditiva ha trabajado también de una manera muy coordinada y en red y van a publicar en breve un artículo en el que vamos a poder ver un poco el estado de situación de la adopción en este caso de la impresión 3D en España. La situación de la COVID-19 ha hecho que también hayamos puesto en marcha muchos proyectos vinculados a la COVID-19 y sobre todo lo que ha hecho este grupo ha sido poder trabajar en red muchos de los proyectos que algunos de ellos van a salir hoy aquí y otros, bueno, pues no están, pero que ha demostrado también la utilidad que tiene, en este caso, el trabajo en red y la plataforma y temas. Y, bueno, yo sin más, no sé por qué he dejado de compartir, pero bueno, creo que lo importante son las mesas que vienen a continuación y, bueno, me gustaría dar entrada a RATE, que va a ser la que va a ser la maestra de ceremonias y va a dar entrada a los diferentes ponentes en la sesión de hoy. Que disfrutéis de la sesión, que yo creo que es muy interesante. Gracias. Pues como comentaba, es momento ahora de empezar a dar paso a nuestros ponentes y, bueno, pues en primer lugar tenemos al doctor José Luis Martín. Él es doctor en Medicina por la Universidad de Granada, especialista en radiodiagnóstico y profesor invitado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y actualmente es el jefe de servicio de radiodiagnóstico en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Y, bueno, él nos va a presentar el modelo de inteligencia artificial para el diagnóstico de la COVID-19 basado en la radiografía de toras. Así que, José Luis, cuando quieras te damos paso. Bueno, soy José Luis Martín, radiólogo del Hospital Universitario San Cecilio de Granada y voy a hablar sobre la inteligencia artificial en la COVID-19 mediante el análisis de radiografía de toras. Y resumidamente hablaremos del problema que supone el COVID, la inteligencia artificial, el diagnóstico, lo que hemos hecho nosotros y lo que pensamos que va a ser el futuro. Bueno, el problema es fundamentalmente un problema de salud pública desde el 31 de diciembre del 2019 hasta el 1 de diciembre, hasta antes de ayer. A nivel mundial se han notificado más de 63 millones de casos y hay prácticamente un millón y medio de muertos con la siguiente distribución que viene ahí por continente. Si vemos una gráfica en el mundo de esta distribución de casos, vemos aquí lo que supuso la primera hora, el diagnóstico de la primera hora y donde estamos ahora que es saliendo prácticamente de la segunda hora. Esta gráfica epidemiológica a nivel mundial, perdón, ahora a nivel europeo, vemos lo que supuso la primera hora, el descenso del verano y el gran aumento de casos que hay en la segunda ola, fundamentalmente porque había más medidas diagnósticas. Como hemos dicho, es un problema de salud pública, ¿no? Es decir, hay muchos casos y cuando hay muchos casos hay que plantearse dos cosas. Una, detectarlo, hacer un cribado, hacer un screening, es decir, quién es caso y quién no es caso. Y la otra cosa importante es clasificarlo, gradarlo, hacer un triaje, es decir, quién es leve, quién es moderado y quién es grave, puesto que los recursos son limitados y hay que adecuarlos a las necesidades que tenemos de esta opción. Bueno, la inteligencia artificial es una rama de la informática que se dedica a crear sistemas, ¿no? Que van a realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, es decir, no es una cosa mecánica, lleva un plus añadido, sería algo que hace solamente el hombre, ¿no? Y una breve introducción histórica, pues, si recordáis, hace ya veintitantos años, Deep Blue era una computadora de IBM que le ganó una partida en un campeonato a Gary Gasparov, que era el campeón del mundo. El año siguiente, en el 97, ya Deep Blue, jugando contra Gasparov, ganó prácticamente, ganó las cinco partidas que suponían el campeonato. El juego más sofisticado de inteligencia parece que es un juego chino, que es el Go, donde hay muchas más posibilidades que ajedrez. Y hasta el 2015, hasta hace prácticamente cinco años, también una computadora solo le ganó una partida al campeón del mundo de este juego y un año después ganó ya la computadora y al año siguiente le ganó 100 a 0 en la computadora. El desarrollo de la inteligencia artificial ha superado, por así decirlo, en este tipo de problemas a la mente humana. Dentro de la inteligencia artificial hay distintos modelos, no vamos a entrar en ellos, ¿no? Y nosotros, el que hemos aplicado, el que se conoce como Deep Learning o Aprendizaje Profundo, que está basado en unas redes neuronales artificiales, donde hay una entrada, una conexión de redes neuronales que se distribuyen por capas y una salida. Funciona de forma similar a como funcionan las neuronas humanas, por eso se llaman redes neuronales convolucionadas o artificiales, ¿no? Y donde habría, como hemos dicho, una entrada, una función en matemáticas de activación o inhibición y una salida con un resultado. La aproximación tradicional al diagnóstico por imagen de las enfermedades es con los distintos tipos de imágenes. Los distintos equipos se adquieren las imágenes. Estas imágenes luego las revisa el médico, el radiólogo, quien sea, el especialista, y hace un informe. Bien, hasta esta parte de aquí es igual, pues se adquieren las imágenes con los equipos. Estas imágenes que están digitalizadas se pasan ahora a este modelo de redes neuronales y al final hay una salida con un diagnóstico. Incluso estos equipos podrían emitir un informe de forma automatizada. Estamos hablando de la COVID-19, que es una enfermedad multisistémica, viral, que afecta a distintos órganos, pero el órgano diana es el pulmón, que es el que más se afecta. Por eso nos vamos a basar el estudio de imágenes para el diagnóstico en este órgano. Diagnosticar la enfermedad se puede hacer de dos maneras. Una, demostrar la presencia del virus mediante por test de PCR, que es amplificar el RNA viral, o con test de antígenos, demostrar la proteína de superficie o alguna otra proteína que contenga el virus. O ver las lesiones que produce esta enfermedad en el órgano diana, es decir, en el pulmón, ya sea mediante tomografía computarizada o mediante radiografía simple. De los dos métodos de imagen, el TAC es el que tiene una sensibilidad superior, llegando a diagnosticar prácticamente hasta el 97%, por encima del 95% de pacientes que tienen COVID-19. Sin embargo, nosotros hemos elegido para nuestro programa de diagnóstico de esta enfermedad la radiografía de tona. Hemos elegido la radiografía de tona por cuatro razones básicas. Fundamentalmente porque radia menos que un TAC, un TAC es como 100 radiografías o 200 radiografías de tona, dependiendo de la dosis, es mucho más barato, los costes son menores en la radiografía de tona que en el TAC. La radiografía de tona es más disponible, hay prácticamente en todos los centros de salud, en todos los ambulatorios, en todos los hospitales, el TAC es menos disponible. Y la radiografía de tona tiene otra ventaja, que es la portabilidad. Tú te puedes llevar un equipo portátil para hacer radiografía de tona, por ejemplo, a una residencia de ancianos donde se están viendo que hay muchos flotes. También la quinta razón sería, porque es más fácil a la hora de hacer un sistema de inteligencia artificial que trabaje con una o dos imágenes, que trabaje con una serie de imágenes como sería el TAC. Bueno, pues aquí hay un ejemplo de un paciente con una radiografía de tona prácticamente normal y el mismo paciente en una radiografía de tona donde se ven unas oposidades pulmonales, de distribución periférica, bilaterales, que es un caso típico de COVID-19. Estos hallazgos ya se empezaron a describir en Radiology, en la revista más prestigiosa de la radiología, en los primeros casos en China, y donde se vio que la aproximación diagnóstica, es decir, el ojo humano, los radiólogos veían aproximadamente hallazgos anormales en el 69% de estos pacientes que estaban afectos de COVID-19. Nosotros nos planteamos en la Universidad de Granada, junto con el equipo de investigación de ciencias de inteligencia computacional de Andalucía, hacer un sistema, un modelo, para que hiciera una especie de cribado entre pacientes que venían con síntomas, si tenían COVID o no COVID, en función de los hallazgos de la radiografía de tona. Ese fue nuestro primer objetivo. ¿Por qué? Porque había pocas PCR y el resultado se tardaba mucho en hacerlas. Luego se ha avanzado después y ya hay sistemas automatizados que permiten hacer muchas PCR en poco tiempo. Y así fue como empezamos. Estos son nuestros equipos, el equipo de radiología y el equipo de ingeniería liderado por Paco Herrera. Bueno, vimos que se habían publicado muchos trabajos a nivel internacional con repositorios de imágenes que había públicos, donde se sometían a sistemas de inteligencia artificial que habían diseñado distintos equipos para el diagnóstico de pacientes COVID contra estos repositorios. Y que la precisión que tenían estos sistemas era mayor al 96%. Nosotros hicimos nuestro modelo y también estaba por encima del 96%, el 98%. Entonces dijimos, joder, tenemos una cosa magnífica, maravillosa. Hemos descubierto la piedra filosofal. Y nos pusimos a analizar más despacio. Y vimos que había muchos, bueno, esto es ejemplo de recopilación bibliográfica de lo que estoy diciendo, ¿no? Y vimos que estos datos tenían muchos problemas. Porque los repositorios que había eran de fuentes heterogéneas de más de 15 países. La mayoría eran de casos graves de neumonía, ya fuera viral o bacteriana. Y se comparaban con los pocos casos que había recogidos en ese momento confirmados con PCR de pacientes con COVID positivo. Y eran cosas que eran realmente no comparables. Como eran cosas realmente no comparables, había muchas diferencias en las imágenes y por eso los porcentajes de precisión eran muy altos. Entonces nosotros ya nos planteamos hacer un trabajo con otro objetivo. Primero hacer un sistema automático, esto basado en estas redes neuronales artificiales, que ayudaran al diagnóstico y, ¿por qué no?, al pronóstico de la COVID-19 mediante la radiografía de torres. El modelo se basaría en un sistema de deprimiento que fuera fiable a través de una base de datos de radiografía de torres con smart data. Es decir, con datos inteligentes de alto valor clínico que, para que no hubiera sedgo y la diferencia en los resultados, fueran solamente por este motivo. El resultado de este trabajo se va a publicar en este artículo que está a punto de salir y esa sería la referencia. Y la base de datos que creamos en nuestro hospital la llamamos COVID-GR 1.0, donde teníamos dos tipos de datos, los positivos y los negativos. Los positivos eran pacientes que tenían radiografía de torres y PCR en las mismas 24 horas hechas. Con PCR positiva era el criterio diagnóstico. Y además lo agradamos en distintos niveles de severidad, desde pacientes con PCR positiva pero asintomático hasta pacientes muy graves. Y el grupo de los sanos eran pacientes que se le habían hecho radiografía en esos mismos equipos en periodo no COVID. Es decir, eran del año 2018 todos, para que no hubiera ningún tipo de confusión. Como además de diagnosticarlos queríamos dar un pronóstico, es decir, gradarlos por severidad, utilizamos un sistema que es el sistema Rale, que ya había empleado Radiology, basado en la extensión de la afectación pulmonar según el edema pulmonar, dividiendo el tórax en dos mitades, uno en cada pulmón y cada pulmón en cuatro partes, dividiéndolo por la mitad y a su vez cada mitad por otra mitad. De modo que si se estaba afectado de esas ocho partes, una o dos partes, la llamábamos que era leve, si no tenía afectación normal. Moderado, si tenía de tres a seis cuadrículas y si tenía más de seis, decíamos que el paciente tenía una afectación grave. Y este es el ejemplo de cómo lo hacíamos. El resultado de nuestra base de datos era que teníamos 426 imágenes positivas de COVID con PCR y la radiografía en las mismas 24 horas y seleccionamos la misma cantidad negativa, como hemos dicho antes, periodo de no COVID. Y la distribución de estos hallazgos era que, de ellas, 76 la radiografía era normal, pero a PCR era positiva. Sería lo que se llama un asintomático. 100 tenían hallazgos leves, 171 moderados y graves o severos, 79. El sistema, el modelo que se creó ha sido siguiendo tres pasos y lo hemos llamado COVID-S de NET y donde los tres pasos son los siguientes. El primero es una segmentación del pulmón, así, recortar las partes que no daban información. Una cosa que hemos visto cuando habíamos analizado lo publicado sobre estos sistemas de inteligencia artificial para el diagnóstico de COVID es que se fijaban a veces en datos que estaban fuera del pulmón. Por ejemplo, estuviera marcado derecha o izquierda en el número del paciente. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue una segmentación. Lo segundo fue una transformación tipo GAN, exagerando las diferencias entre los hallazgos positivos y negativos. Y lo tercero fue hacer un sistema de clasificación con unas probabilidades de que la radiografía fuera positiva o negativa al final en el resultado de la computación. Bueno, estos son los resultados globales que tenemos de precisión comparándonos con los otros sistemas que hay publicados. Y al final, la precisión de nuestro sistema fue la siguiente. Es decir, pacientes asintomáticos, es decir, no me noto nada, pero tengo una PCR positiva, pues la radiografía, el sistema de inteligencia artificial podía detectar un 28, prácticamente un 28%, mientras que el otro no detectaba nada. Leves, prácticamente dos de cada tres, moderados, casi el 90% y severos, casi el 100%. Y, ¿cuál es el futuro? ¿Qué nos planteamos ahora? Pues nos planteamos una serie que no sabemos si serán promesas o peligros, promesas esperanzadoras o peligros por exceso de confianza, que serían. ¿Puede la evolución radiológica predecir el curso de la enfermedad? ¿Hay relación entre la respuesta inmunológica que tiene el paciente y los hallazgos por imágenes? ¿O podría haber biomarcadores de imagen que nos permitan anticipar cuál va a ser el mejor tratamiento de ese paciente? ¿Y dónde se fijan estas redes neuronales artificiales para clasificar y diferenciar las clases? Es decir, ¿cómo funciona la caja negra? ¿En qué se fija? Aquí tenemos un ejemplo de un paciente, de una radiografía, donde esta se diagnostica como positiva y esta como negativa, en función de la PCR y el resultado de la inteligencia artificial. Y, a veces, pues es que no sabemos ni el porqué, que es una de las cosas que estamos intentando estudiar. El siguiente objetivo es esto que hemos hecho a nivel local, ampliar lo que esta base de datos la llamaríamos 2.0 y sería a nivel nacional. Y hemos contactado con hospitales de la distinta geografía de España que están dispuestos a colaborar con nosotros. Ahí se están marcados los que ya están colaborando. ¿Y por qué no ser un poco más ambiciosos y, si todo sale bien, hacer esto a nivel mundial? De forma que concluiríamos que hay un futuro prometedor que permitirá a estas redes neuronales artificiales, a la inteligencia artificial y el análisis de imágenes, en una colaboración que tiene que ser necesaria entre radiólogos e ingenieros, que haga que la medicina personalizada sea una realidad. Y podamos hablar no solo de inteligencia artificial, sino de inteligencia aumentada, sumando la inteligencia de ambos sistemas. Y, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y me despido con una foto de nuestro hospital. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro segundo ponente, que es el doctor Fermín Mayoral, licenciado en Medicina y doctorado en Psiquiatría. Tiene una larga trayectoria en investigación con numerosas publicaciones en revistas de prestigio. Actualmente él es psiquiatra de la Unidad de Salud Mental de Málaga y es responsable del Grupo de Investigación de Salud Mental de IBIMA. Bueno, él nos viene a presentar TVA System, una experiencia de teleasistencia en pacientes con demencia en tiempos de COVID-19. Así que, Fermín, cuando quieras, te damos paso. El objetivo de esta presentación es mostrar cómo a veces el desarrollo de una investigación o los resultados o la utilidad de una investigación puede acelerarse ante la presencia de una contingencia no súbita, no esperada, como ha sido el COVID. En concreto, nuestra experiencia era el proyecto TVA System, que es un proyecto financiado por la Comunidad Comunica Europea dentro del programa Ambient Assisted Living, al que coordinamos nosotros en Europa, cuyo objetivo era el desarrollo y la validación de un sistema remoto basado en la televisión para mejorar la atención y la calidad de vida de personas mayores con déficit cognitivo en estadios iniciales de demencia y de sus cuidadores. La idea de este proyecto… Bueno, aquí ven los participantes, el proyecto coordinado desde aquí, en el cual había cinco países, cinco partners, que justamente fue la convocatoria del 2017, acabaría en el final del 2019, a principios del 2020 la finalización. Bueno, la idea del proyecto no era otra que desarrollar un prototipo de sistema remoto de teleasistencia, si quieren llamarle, dentro de ese campo, en el que, basado en la televisión doméstica, no una televisión Smart TV ni nada, sino en la propia televisión doméstica que todas las personas pueden tener en casa, realizar un sistema de soporte y de apoyo y de accesibilidad con los pacientes que viven en sus casas y que son atendidos por sus cuidadores o por sus familiares. Este proyecto, pues, tenía una doble finalidad, que una era desarrollar el propio dispositivo, que se conectaba a la televisión mediante una conexión de internet, de una SIM, y, por otro lado, evaluar el impacto que tenía precisamente en las variables de resultado, que era fundamentalmente la declinación, la excepción cognitiva y la calidad de vida, tanto de pacientes como de migradoras. Con la realización de un ensayo clínico, un trial que duraría 12 meses y en la que en dos países el piloto se pondría a prueba, o sea, la situación, el dispositivo se pondría a prueba en España y en Rumanía. Finalmente, como veréis, en el proceso de co-creación con los propios usuarios finales se llegó a estas funcionalidades, que son las que se integraban en la televisión doméstica, por así decirlo. Había una funcionalidad interactiva de videoconferencia, o sea, simplemente una videollamada, donde a través de la televisión se conectaba con el dispositivo, o sea, con el equipo o con la unidad asistencial, en plan hospitalaria nuestra, o bien con los propios familiares, a través de cualquier smartphone o cualquier llamada telefónica. Había también un sistema de reminder, o sea, de recordatorios, tanto de citas médicas como de toma de la medicación, que se programaba individualmente para cada paciente en función de su pauta o su régimen terapéutico. Había posibilidad de conectar una serie de dispositivos médicos a través de Bluetooth con el sistema que sería registrado de forma pasiva, de forma en el sistema y procesado en el backend y mandado al centro asistencial. Y, finalmente, habría unos contenidos más personalizados que cada persona o cuidador podrían introducir en relación con calidad, o sea, con hábitos de vida saludable, con consejos sanitarios, con promoción de la salud, con información de teléfonos de utilidad, etcétera. Este era el interfaz que el paciente, a través de la televisión doméstica y con el mando a distancia, con el puntero, pues iba entrando en una u en otra e iba entrando en cada una de las aplicaciones que nosotros y los usuarios finales habían considerado como más útiles para su funcionamiento doméstico en el día a día y su contacto con el equipo cuidador o con el equipo asistencial, en nuestro caso. Bueno, la idea era crear este sistema que realmente fuera un sistema que permitiera un backend, o sea, un repositorio, una trazabilidad de toda la interacción que el sujeto hacía con el dispositivo para después analizar estos datos y procesarlos y tener información sobre la situación o sobre el acceso que habían tenido o la información que había proporcionado el sistema de los usuarios. Bueno, quizás destacar que hay muchas A, muchas funcionalidades, pero realmente cuando uno se pone a desarrollar una solución de este tipo, fundamentalmente es la personalización. Es decir, cada paciente, cada situación doméstica es distinta y tienen unas necesidades particulares. En ese sentido, el diseño fue muy, por así decirlo, co-creativo. Desde el principio, los propios usuarios o sus cuidadores participaron en diferentes reuniones, donde se diseñó ese prototipo, ese sistema beta, que fue el que finalmente, después del Faceability, pues se puso a prueba. Fijaros aquí en el resultado, pues, bueno, el clinical trial fue un grupo control que no tenía sistema y otro grupo experimental que se les dotaba tanto la conectividad como el dispositivo para conectar a la televisión. Bueno, estos son los resultados, el interim personal análisis, porque a seis meses la colación final se hará a los doce meses, comparando algunos de experimentar contra control, pero ya en el análisis intermedio de seis meses puede ver que, obviamente, la variedad principal del resultado, la calidad de vida en seis meses, pues, es una variedad más dura, más difícil de mover y no había diferencias entre significativas, entre experimental y control. Se han encontrado, eso sí, ya una tendencia no significativa, pero una tendencia clara de mayor o menor declive cognitivo en el grupo experimental frente al control, en las medidas psicométricas o de conexión que se han realizado. También se ha visto ya que ha existido una alta interactividad con el sistema, gracias a que nos ha proporcionado toda la actividad que el sujeto y la conectividad y la conexión que hace con cada vez que utiliza el sistema. ¿Cuáles son las más utilizadas? Y, por tanto, esto nos da información a la hora de los dispositivos. ¿Cuáles son las necesidades de esta población? Fijaros si aquí tenéis en la tabla de la derecha el porcentaje, pues, los ejercicios de estimulación cognitiva, que, como veréis después, han sido también muy comprometidos por el cierre de los centros de día, etcétera, que ha ocurrido durante la pandemia, durante la finalidad, por lo menos la parte final del ensayo clínico. Y la videoconferencia, las dos funcionalidades más utilizadas por los sujetos que disponían del sistema. Y, finalmente, la baja tasa de abandono en el grupo experimental, que todos han querido mantener ese sistema y no se han aburrido de él y, además, lo han usado, como pueden ver en el número de inputs que ha habido con el sistema. ¿Qué ocurre con este proyecto? Pues, bien, que justo cuando estábamos ya al camino de la última evaluación surge la pandemia, surge la pandemia, surgen todas las restricciones de movilidad, surgen el miedo de estas personas que son mayores y temen contra la enfermedad, el miedo de los familiares, etcétera, etcétera. Entonces, nos brinda una perfecta oportunidad para un sistema que estaba siendo validado en general, en condiciones generales, por asistencia remota, nos parece de extrema utilidad para la necesidad que ha habido durante la primera oleada y, bueno, durante la segunda, de la accesibilidad a los servicios venía siendo…, teníamos la oportunidad realmente de este sistema, que ya estaba desplegado en hogares, que estaba en 200 hogares, bueno, 100 en España y 100 en Rumanía desplegados, ponerlo, en primer lugar, customizarlo, por así decirlo, adaptarlo a las necesidades del momento, fundamentalmente de contenido, fundamentalmente de información, fundamentalmente de facilitarle una conectividad a que estas personas mayores…, la media de pacientes, quería decir, para que os veáis una idea, era de 73 años en el trial grupo, en tanto experimentar…, 73 con algo y 74 años en experimental y control, o sea, que eran pacientes realmente mayores. Y ahí nos brindaba realmente la posibilidad de…, esto pues nos ha facilitado el hecho de seguir que estos pacientes que han acabado el ensayo clínico siguen conectados a un sistema que, gracias a la investigación, pues han tenido acceso a él. Y, en este sentido, en este momento nos ha permitido también hacer ya quizás uno de los primeros, que yo creo que a nivel de literatura se ha publicado a nivel internacional, sobre realmente la primera oleada de las personas mayores que se han visto, digamos, limitadas o restringidas en su movilidad por el confinamiento. Ver el impacto emocional, físico y de calidad de vida que han tenido las medidas de restricción de movilidad. Con esto paso a la palabra a mi compañera, a Jessica, que es la enfermera que ha coordinado el ensayo de este estudio, el segundo estudio de Conecten, que ha sido el impacto emocional en el aumento en las personas mayores. Como comentaba Fermín, yo soy la enfermera que, junto con mi compañera Elena, que es psicóloga, nos encargamos de llevar a cabo este estudio transversal descriptivo en las personas que participaban en el estudio. Todas estas personas las habíamos entrevistado y reclutado a través de los hospitales públicos de Málaga o de los centros de memoria del ayuntamiento y teníamos ya una estrecha relación porque llevábamos varias entrevistas en las cuales habíamos evaluado los diferentes cuestionarios. Entonces, personas mayores con deterioro cognitivo leve o demencia leve es más posible que ante eventos como la pandemia tengan más dificultad para comprender las medidas restrictivas que había que seguir. Y ocurrió con varias personas que participaban, que los familiares tuvieron muchas dificultades para que la persona mayor se quedase en el domicilio, necesitaron apoyo de la policía o del médico de familia para justificar esas salidas imprevistas y además al cancelarse todos los talleres de memoria que se estaban realizando en la ciudad, pues estas personas que recibían ese apoyo cognitivo no podían disfrutar de él. Muchas también vivían solas y no tenían un cuidador que pudiese apoyarles. Y bueno, Alzheimer Europa recomienda que personas que puedan llevar a cabo actividad física y mental tanto en los domicilios como en el exterior con la pandemia cambió esta situación y entonces fue un momento decisivo para el grupo de investigación valorar realizar este estudio paralelo al que ya estábamos realizando. También ha sido principalmente del interés que teníamos en brindar apoyo y soporte a estas personas que en ese momento quizás necesitaban que se les gestionase diferentes recursos sanitarios y como íbamos a hacer las llamadas para hacer el seguimiento de ver cómo se encontraban, pues aprovechamos para invitarles a participar en este estudio con un nuevo consentimiento informado. Los objetivos del estudio, como ha comentado el doctor Fermín Mayoral, eran valorar el impacto del confinamiento en la salud y el bienestar físico de las personas que participaban, brindar el apoyo sociosanitario tanto a través de la televisión, como ha comentado Fermín, con las nuevas adaptaciones que hicimos al sistema, como por teléfono para que pudiesen recibir apoyo, pues si necesitaban algún recurso de los que estaban llevando comida a domicilio o farmacias a domicilio. Bueno, hicimos como bastante gestión de contacto con el ayuntamiento para ver a través de ellos y asociaciones cómo algunas personas podían recibir ayuda. Y también estudiar pues el efecto de la tecnología que habíamos instalado en este momento más concreto, que fue el confinamiento. Llamamos a todas las personas que estaban participando, tanto al Grupo Control como Intervención, y finalmente 93 fueron las que obtuvimos respuesta. Y el periodo de llamadas fue del 25 de marzo al 6 de abril, así que realmente fue de los momentos más intensos y más novedosos de la pandemia, en los cuales todavía los sistemas de adaptación y de afrontamiento de estas personas no se habían podido poner en marcha. Los resultados fueron que, bueno, la mayoría eran mujeres, como ha comentado Fermín, de una medida de 73 años, y vivían acompañadas normalmente de sus parejas, también de hijos y una minoría vivía sola. El estado de salud físico cuando hicimos las llamadas fue óptimo, sin síntomas por coronavirus, aunque sí que es verdad que más adelante falleció uno de nuestros participantes por COVID. Y brindamos bastante apoyo a su cuidadora, que era su mujer. Tenían bienestar mental y sueño conservado, pero sí que es verdad que las personas que vivían solas tenían un mayor compromiso en cuanto a este sueño y bienestar. Entrevistamos explorando un poco las actividades de ocio que estaban realizando para mantenerse activos. Preguntamos respecto a la actividad física si salían a caminar, o sea, perdón, que si caminaban en la casa o en el patio, si es que tenían uno, o se hacían bicicletas tácticas o algún tipo de ejercicio a través de nuestro dispositivo de la televisión, que pusimos educación física de la Cruz Roja, que tiene muchos vídeos muy interesantes, y otros vídeos de YouTube. También los programas que hacían para entretenerse, pues algunos hacían lectura, otros manualidades, etcétera, pero en los juegos de memoria ya fuese en papel o a través de la televisión, también fueron frecuentes. Ver la televisión fue una actividad muy frecuente, simplemente de ocio, además de personas que sí que usan tablets u otros dispositivos. Y llamar por teléfono fue, sin duda, pues casi en la totalidad de participantes, era fundamental durante el confinamiento. Preguntamos también si se estaban informando acerca de cómo estaba avanzando la pandemia, de las restricciones, y aunque sí que es verdad que la mayoría estaban sobreexpuestos y eso les generaba mayor angustia y ansiedad, había algunas personas que procuraban no informarse por el mismo malestar que les creaba. La televisión, una vez más, pues era el dispositivo con el que más frecuentemente se informaban, aunque había alguna persona que a través de redes sociales o el periódico también, pero sin duda el televisor era primordial. Un 31% de las personas a las que llevamos nos solicitaron un apoyo extra, que nosotros facilitamos, como he comentado, y lo más relevante fue que realizaron más ejercicios de memoria aquellas personas que estaban participando en el estudio, que les sirvió de herramienta. Por tanto, bueno, las personas que valoramos, como he comentado, pudimos observar el factor de riesgo tan importante que ya se ha objetivado en la literatura científica, de que vivir solo porque es un factor de riesgo. Brindamos apoyo a todas esas personas y, sobre todo, la televisión destacó, ¿no?, por haber sido el dispositivo preferido, tanto para informarse como para entretenerse y para realizar la estimulación cognitiva. Esto nos sirvió de apoyo a la hora de continuar con el ensayo clínico porque era una manera de demostrar la efectividad en este momento tan de crisis, en el cual el dispositivo, además de su objetivo inicial, fue mucho más allá, pudiendo servir de respaldo para estas personas. Y publicamos un artículo científico en una revista de primer de CIL que ha tenido bastante impacto y ha sido bastante citado. En el cual compartimos todos estos resultados en detalle y que podéis acceder. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos por la presentación. Ha sido una excelente presentación. Gracias a Jessica y a Fermín. Bueno, recordaros otra vez que podéis ir escribiendo las preguntas o dudas en el chat. Yo he visto que hay alguna que se resolverán al final. Y nuestro tercer ponente de hoy es el doctor Juan Rodríguez Hernández. Es investigador científico en el Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente lidera la línea de diseño de nuevos materiales y dispositivos para la fabricación aditiva, Impresión 3D. Y ha sido autor de numerosos artículos científicos publicados en revistas internacionales. Nos viene a presentar el proyecto Impresión 3D para emergencias sanitarias. Juan, cuando quieras. Bueno, yo también quería agradeceros la oportunidad de presentar un poco las iniciativas que hemos ido llevando a cabo durante este periodo. Y que tienen que ver efectivamente con relacionando la Impresión 3D con el sector hospitalario. Yo creo que ya todo el mundo está familiarizado con la tecnología de fabricación aditiva o Impresión 3D. Y bueno, muchos de vosotros ya sabéis que las ventajas de esta tecnología incluyen la personalización, el poder fabricar para cada persona piezas adaptadas a su forma. Podemos hacer piezas ligeras con una estructura interna a medida, si aligeramos peso y coste. Podemos trabajar con una reducción de costes, ya que para tiradas de piezas que son cortas, pues la Impresión 3D es más económica que los métodos tradicionales de fabricación. Y podemos fabricar con mucha libertad de diseño geometrías muy complejas. A estas cuatro ventajas yo creo que hay que somarle dos que son muy importantes en lo que os voy a contar a continuación. Y que tiene que ver con la fabricación a demanda. La Impresión 3D no hace falta tener una fabricación prolongada, sino que se puede adaptar muy fácilmente a las necesidades de un momento dado. Y luego la rapidez. La rapidez porque fácilmente, partiendo de un archivo digital, podemos convertir este archivo en una pieza final en pocas horas. Bueno, estas ventajas de la Impresión 3D, pues el CSIC las ha puesto en valor y ha hecho una apuesta al personal en esta tecnología. Y desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, que fue la primera reunión completa de la plataforma, pues hemos creado una plataforma, la Plataforma Termática Interdisciplinar, para el desarrollo de la fabricación aditiva. Es una plataforma que lo que trata es poner en valor la tecnología, los distintos materiales y ámbitos de uso, metales, cerámicas, polímeros y aplicaciones de todo tipo, tratando de unir el expertise, el saber de distintos grupos de investigación del CSIC y llevarlo al sector empresarial, a asociaciones, a hospitales, por supuesto, y también a otros centros de investigación como universidades. A día de hoy, tenemos 22 grupos de investigación y 18 miembros que combinan empresas y otro tipo de asociaciones. Bueno, pues se creó esta plataforma el año pasado. Ha habido bastante movimiento para intentar crear proyectos conjuntos. Y en marzo llegó lo que llegó, llegó el COVID-19 y, bueno, ya teníamos un comité gestor y nos pusimos a trabajar para ver qué podíamos hacer desde la plataforma. Y, bueno, yo creo que esto lo habéis seguido en los medios de comunicación, porque no solo nosotros desde la plataforma, sino muchos, desde usuarios individuales hasta otros centros que tenían capacidades en impresión 3D, pues se llevaron a cabo la fabricación masiva de diferentes herramientas o diferentes piezas que podían ser de utilidad para los sanitarios y que, por cómo llegó la situación, pues no estaban disponibles. Así que, bueno, pues entramos en esta dinámica. Nosotros trabajamos con la empresa Domoteca habitualmente, que nos habló de este diseño de pantalla diseñado y compartido por la comunidad Maker de Euskadi. Y, bueno, pues cogimos este diseño, lo fabricamos y empezamos a distribuir lo que teníamos más cerca. Pues aquí veis ejemplos de hospitales de la Comunidad de Madrid, el Infanta Leonor, Gregorio Marañón, el Hospital Clínico San Carlos. También enviamos al Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo, al Hospital Príncipe de Asturias, el hospital que está en Alcalá de Henares, que también lo pasó muy mal en ese momento, y a otros 20 centros de salud, siempre, claro, con las capacidades que tuvimos. Empezamos a fabricar pantallas, como digo, como muchos, como muchos otros usuarios de la impresión 3D. Eso desembocó en que desde los hospitales nos hicieran peticiones un poco más elaboradas, por ejemplo, como el conseguir piezas que enlazaran las máscaras de buceo de decadlón con filtros, como veis en la imagen, filtros antivirus, y que permitieran usar este tipo de máscara como sistema de protección EPI. Fabricamos eso, enviamos al Hospital Gregorio Marañón, a San Carlos, también a Paraplégicos de Toledo, y todo esto siguió avanzando. El que fue un desarrollo muy sencillo, de una pieza muy sencilla, se convirtió en un desarrollo para utilizar estas máscaras, no tanto como EPI, sino como sistemas de ventilación no invasiva. Y, bueno, pues el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que fue uno de los que empezó a mover esta iniciativa, otros varios a nivel nacional que lo empezó, nos solicitó y empezamos a fabricar este tipo de piezas, que, como veis, pues tiene una unidad, una parte de salida, por aquí con una válvula PIP, y una entrada de aire con una cantidad de oxígeno que permitía trabajar el pulmón más cómodamente para el paciente. Fuimos fabricantes durante todo este periodo, atendiendo, digamos, a todo lo que pudimos dentro de nuestras capacidades, y, por ese conocimiento que tenían distintos grupos en la plataforma, pasamos de ser simples fabricantes a colaborar ya en desarrollos. Y, por ejemplo, participamos con el Hospital Infanta Leonor en un desarrollo similar al que he mostrado en la transparencia anterior, pero un poco distinto en cuanto a su funcionamiento. Aquí lo que desarrollamos fue un sistema de conectores hechos por impresión 3D, como los que os señalo con el cursor, y que van conectados en la parte frontal inferior de la máscara, lo que permite un acceso del oxígeno mucho más directo. En la parte superior, lo que tenemos es un conector, un filtro, digamos, antivirus, y una válvula que permite mantener el sistema con una presión determinada. Bueno, este sistema, que no necesitaba que el aire fuera de la parte superior al inferior de la máscara, sino que permitía una circulación constante, pues fue un sistema que funcionó bastante bien, que se presentó dentro del hackathon virtual de la Comunidad de Madrid y que resultó premiado entre las cuatro ideas más interesantes o más prometedoras, digamos así, para combatir el COVID dentro de lo que se presentó. A día de hoy, ese premio consistió en una ayuda para elaborar un diseño más sofisticado y que permita desarrollar este tipo de sistemas de ventilación no invasiva con un coste inferior, y estamos desarrollándolo actualmente con la colaboración de la Comunidad de Madrid. Sin duda, aparte de la ayuda que se prestó, el desarrollo, lo más importante y lo más interesante que ha permitido esta interacción es el poder crear un gran grupo de trabajo que ha unido investigadores, ha unido hospitales y ha unido también a algunas empresas. De tal manera que a día de hoy tenemos colaboraciones no solo internas dentro del CSIC con el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, nosotros somos el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, estamos dentro de la plataforma con distintos hospitales de la Comunidad de Madrid, sino que también trabajamos con o colaboramos con nosotros otros hospitales y empresas de fuera de la comunidad, como son el Hospital de Parapléjicos de Toledo, el Hospital de Biocruces, el Hospital de Valdecilla o, como mencionaba antes, con la empresa Domotec. Bueno, se creó todo este grupo de trabajo y ¿ahora qué? Pues ahora seguimos y continuamos porque tenemos distintas ideas y sobre todo queremos trabajar en dos objetivos bastante claros. El primero es compartir y difundir y para eso lo que hemos conseguido es financiación para crear una página web que ahora os contaré un poco más en detalle en lo que consiste. Una página web que se llama Impresión 3D para emergencias sanitarias y que hemos llamado 3D for Emergency. Y el otro grandísimo objetivo fundamental es desde la creencia que tenemos de las posibilidades que tiene esta tecnología de impresión 3D pues ayudar a implementarla en hospitales. Es decir, ayudar a hospitales que quieran tener esta tecnología como una herramienta dentro de sus puertas pues que lo puedan hacer y que lo hagan con garantías. Y ahí os hablaré un ejemplo de esta iniciativa es el proyecto que tenemos en curso que es el proyecto ISOPOP financiado por el CSIC y que la idea que tiene o el objetivo de este proyecto es la fabricación de ISOPOP, como veis aquí, para extracción de muestra mediante Impresión 3D. Bueno, con respecto al objetivo 1, como decía, hemos creado una página web, 3D for Emergency, en el que lo que hemos intentado es proporcionar toda la experiencia que hemos adquirido no solo nosotros dentro desde la plataforma y los hospitales con los que hemos trabajado sino la que hay disponible por medio de otras redes de colaboraciones, makers, etc. y ponerla a disposición de todo aquel que tenga necesidad de fabricar mediante impresión 3D cualquiera de las piezas que hemos elaborado durante la pandemia. Y para ello, lo que ponemos a disposición es un poco lo que comento. Aquí están los ficheros de impresión 3D. Proporcionamos información y sugerencias sobre qué materiales y qué equipos serían los necesarios para fabricar esos elementos. Ponemos a disposición las pruebas que se han realizado y cuáles han sido las valoraciones que hemos recibido de los diferentes hospitales que han utilizado estas piezas. Y, por supuesto, la idea es que esto sea algo dinámico. Entonces, hemos puesto una dirección de contacto donde nosotros trataremos de asesorar y dar apoyo para aquel que quiera imprimir estas piezas porque lo haga con garantías. Y, por supuesto, estamos abiertos a aumentar, digamos, toda esta información con nuevas aportaciones que vengan validadas por hospitales. Aquí veis un ejemplo de lo que viene en las páginas, en la propia página, conectores para respiradores, un poco cómo son los modelos, cuáles son las limitaciones de su uso, cómo se clasifican cada uno de los productos que hemos desarrollado y cuáles han sido las validaciones que se han llevado a cabo. Hay una descripción exacta de cada una de las piezas en el caso de que sea más de un elemento el que constituya la pieza. Y, bueno, pues se sugieren los métodos de fabricación. Aquí, por ejemplo, con estereolitografía, ese es el método esterilizado, con resina biocompatible y una limpieza con isopropanol previa al esterilizado. Es decir, tratamos de proporcionar una información lo más completa posible para que aquel que quiera utilizarlo lo haga de manera igual que lo hemos hecho nosotros y con unas garantías. En cuanto a nuestro objetivo 2, pues, como os decía, nuestro objetivo es tratar de ayudar a meter o introducir la impresión 3D en hospitales. Hay muchos hospitales ya a nivel nacional que tienen experiencia. El Hospital Vituar de Badecilla, el Bío Cruces, la Paz tiene una unidad de bioimpresión, el Gregorio Marañón también tiene una unidad de impresión 3D. Hay hospitales que ya lo tienen y, de hecho, varios de estos hospitales participan justamente en esta iniciativa y forman parte del consorcio que hemos construido para este proyecto ISOPOC. Este proyecto ISOPOC, que como anticipaba, pues, lo que pretende es fabricar el isopo, pero lo vamos a hacer no solo fabricar el isopo, sino que vamos a proporcionar información de cómo conseguir los tubos, cómo tiene que ser el medio de transporte, en fin, todo lo relativo a lo que es un kit de toma de muestra. Esto se va a hacer, como decía, mediante fabricación aditiva y se va a hacer proporcionando a cuatro de los hospitales que intervienen en el consorcio con un sistema de fabricación que va a incluir la impresión 3D, la unidad de lavado y una unidad de posculado. Y, por supuesto, nuestro objetivo es recopilar toda la información que tengamos, incluida todo lo que tiene que ver con el ensayo clínico de toma de muestra y presentarlo a la agencia del medicamento. Intentar conseguir una aprobación que nuestra idea no es patentar y proteger, sino fomentar que esta validación que vamos a hacer, pues, pueda animar a otros hospitales a que incorporen esta tecnología. Y, bueno, pues, esto es un poco todo lo que quería comentar en torno a la impresión 3D y el sector hospitalario. Y me despido dando las gracias y, bueno, pues, ilustrando un poco la creencia que tenemos y es que el trabajo en equipo es clave en situaciones normales, pero en esta, que es una situación de emergencia, por supuesto, muchísimo más. Muchas gracias. Bueno, pues, damos paso al doctor Andréu Bea, es cofundador y presidente de COVID Warriors, ingeniero en telecomunicaciones y doctor ingeniero en electrónica y tiene máster en gestión TIC. Ha recibido numerosos premios a nivel nacional y, bueno, pues, su pasión es comunicar cómo la tecnología puede mejorar nuestras vidas. Así que, cuando quieras, Andréu. Bueno, pues, básicamente, contaros que yo soy un ciudadano, ¿vale? No soy ni ninguna organización, ni ninguna empresa, ni nada. Un ciudadano a quien muchas personas le llamaban llorando. Le llamaban diciendo, amigos míos, se ha muerto mi padre, se ha muerto mi madre, se ha muerto mi padre y mi madre. Y decía, pero ¿qué es esto, no? O sea, estamos hablando del 8 o 10 de marzo. Y, bueno, a partir de aquí, pues, hice una llamada a mi pequeña comunidad. Somos 1.800 personas en 98 ciudades de los cinco continentes que llevo 12 años, pues, coleccionando a las personas que llamo IP, Interesting People, de, como os digo, los sitios donde he trabajado, vivido o estudiado. Bueno, a partir de esta llamada les pedí si me ayudáis a ayudar a los que ayudan y los que ayudan son los sanitarios. Y en 24 horas, de estos 1.800, tuve a 80 personas a mi lado. No digo detrás mío, sino a mi lado. Una de ellas, por ejemplo, era la directora de los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, os acordaréis, los Juegos de Invierno, o la que también dirigió los mundiales de Japón y de Corea. Esta señora tenía 7.000 ingenieros a su cargo en Corea. Por tanto, cualquier invento que yo pueda crear para ella es una cosa pequeñita. O sea, os digo, os pongo estos ejemplos para que veáis cómo surgió nuestra organización que se llama COVID Warriors, ¿no? Los guerreros contra el COVID. Una de las cosas más difíciles que hemos hecho es constituir legalmente una asociación en cinco días sin salir de casa. En España, sabéis que es bastante complejo esto. Entonces, la hemos constituido. Estas 80 personas pasaron a ser, pues, 200, después 400, 500, bueno, casi se nos va de las manos. Imaginad tener a 500 ingenieros autoseleccionados, motivados, porque realmente vienen a nosotros. Pues, de estos 500 ingenieros había después 253 médicos, 34 abogados. Hay despachos que no tienen 34 abogados. Pues, nuestro lema es, de hecho, mi lema es no pidas permiso y a pediremos perdón. Pediremos perdón nosotros por ti, por lo que hayas hecho. Pero es una metodología bastante agile. Todo lo que aprendí en Stanford, pues, de grupos líquidos, todo lo que no es, bueno, pues, de alguna manera intentar llenar lo que la administración pública, pues, ha dejado, el gobierno de España, pues, ha dejado sus funciones. Que si todos suponíamos que lo tenía que hacer la administración pública, hemos visto que no lo hacía y entonces los ciudadanos nos hemos arremangado. Este es un poco el resumen. Bueno, ¿qué pasa? ¿Somos ricos? No. Nosotros, hay mucha gente que, bueno, pues, antes Juan nos ha explicado muy bien toda la parte aditiva de los makers. Existen los makers, gente que ha hecho cosas, que normalmente hace cosas y en este caso, pues, habéis hecho un trabajo excepcional imprimiendo. Nosotros somos los doers. Somos gente acostumbrada a hacer cosas, a gestionar, a directivos, a mecenas, o sea, gente, lo que podríamos llamar una élite, que es muy feo, ya sé que políticamente es incorrecto, pues, es una élite, una élite de personas que, bueno, pues, han ayudado, han ayudado y han dejado todo lo suyo para ayudar a los demás. Esto es un poco la definición de COVID Warriors. como tengo muy poco tiempo, lo que he intentado es, en vez de haceros una presentación, crear vídeos que han sido creados a su vez por voluntarios de 60 segundos donde explican todo y el vídeo será mucho más divertido que si lo explico yo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es un poco lo que habéis visto, lo más conocido. Tenemos 14 divisiones en estos momentos. COVID Warriors es más conocida por estos robots, pero no hemos parado aquí. Hemos hecho hasta funerales online. Hemos hecho derechoaconectarse.org. Fundación Orange ha regalado 2.000 tabletas, pero una vez tienes las tablets, tienes que ponerles un SIM, tienes que ponerlas en marcha y un software. Y todo esto se ha hecho con voluntarios. Por un lado hemos dado estas 2.000 más 1.200 de Fundación Telefónica. Solo para ponerle un SIM, para que os hagáis una idea, 27 personas trabajaron casi cuatro días, día y noche en turnos para poder poner en marcha estos dispositivos y repartirlos en las residencias y hospitales de por toda España. Lo que vais a ver ahora es otra iniciativa. Es que hemos podido simplemente ponerlo en un laboratorio nivel P3+. Poner cepas del virus con una cepa americana, otra española, aislada de aquí y otra de China. Pues hemos hecho pruebas frente a frente. Esto no se ha hecho en ningún sitio. O sea, la única documentación, hasta el 7 de julio, la propia Ministerio de Sanidad decía que no había evidencia de esto, pues hemos creado nosotros mismos la evidencia. Bueno, esta es un poco la historia de lo que vais a ver. Y a este robot le hemos puesto ASUM. ASUM es Autonomous Sanitary Sterilization Ultraviolet Machine, máquina ultravioleta de esterilización sanitaria. Y esto cada mes acabamos en el telediario. Pues os voy a poner un minuto de telediario para que os resuma el proyecto. Vamos con más asuntos. En la lucha contra los nuevos brotes es fundamental desinfectar los espacios públicos. En el Hospital Clínico de Barcelona han probado un robot autónomo que desinfecta habitaciones y salas a través de luz ultravioleta. Es la última creación de los COVID Warriors que permite reducir el tiempo de la limpieza. Hola, soy ASUM. Voy a desinfectar este quirófano. ASUM es una robot con luz ultravioleta que en 20 segundos mata todos los virus y bacterias a un metro de distancia. Y lo hace de forma autónoma, sorteando los obstáculos y llegando a todos los rincones. Si se está entre 36 y 48 horas para desinfectar una habitación post-COVID, pues queremos reducirlo a 36 minutos. Es decir, 60 veces menos. Esto cambia el mundo. Puedo estar en este quirófano sin mascarilla porque en tan solo 15 minutos ASUM desinfectará estos 90 metros cuadrados erradicando todos los virus, bacterias, esporas y hongos. En esta habitación, si estuviera fijo en este punto, no llegaríamos a desinfectar toda la sala. Cuando colocamos este punto de luz encima de un robot móvil, podemos mover esta luz que emite la luz ultravioleta al largo de toda la habitación y de esta forma garantizar la eficiencia de la desinfección. Es la última y revolucionaria creación de los guerreros contra el COVID, lo último en robótica y en luz ultravioleta que puede salvar miles de vidas, ya que en España hay más muertos por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico. Se trata de prevenir esas infecciones y reducir, por lo tanto, la mortalidad. ASUM puede descontaminar todo tipo de espacios y TMB está estudiando utilizarla en el transporte público. Bueno, pues como veis aquí el tema está en, por un lado, poder persiguiendo al SARS-CoV-2. Como os decía, la única prueba que se ha hecho en el MIT es con una cámara, en una campana, que tú pones cuatro pelotillas de SARS-CoV-2 y le metes un rayo ultravioleta a 10 centímetros y lógicamente lo matas en segundos. No lo matas, lo desactivas en pocos segundos. Pero nunca se había probado en una habitación, en un box, y de hecho frente a frente con nuestra robot. Y ahora vamos a hacer un paper. Los resultados son súper esperanzadores, pero claro, estamos reduciendo cargas virales de forma logarítmica. O sea, estamos eliminando el 99,98% con esta máquina. Y esto no es un proyecto, esto es una realidad. O sea, si queréis ir a la tienda, cualquiera que estáis en hospitales, vale 60.000 euros masiva. Incluye todo el mantenimiento durante un año. No vendo robots, yo, que nadie se confunda. Pero lo que hemos hecho es tener a una empresa al lado que pueda fabricar y suministrar esta maquinaria. Y por otro lado, deciros que ASUM es Asunción. De hecho, a cada una de las máquinas que hacemos le ponemos un nombre de un padre o una madre de las personas de nuestro equipo que hayan muerto. Entonces, fijaos, esto quería terminar muy rápidamente, después si queréis hacer alguna pregunta, con un vídeo que para nosotros es muy emotivo, que es la ceremonia que hacemos a todos jirais. La gente, que es, digamos, el espíritu de estas personas que es el que nos guía y que nos permite a seguir luchando. Y acabo con esto. La gente, que es, digamos, el espíritu de esta maquinaria. Vamos a, primero, a leer las preguntas que teníamos en el chat. Creo que, si no me equivoco, que solo tenemos una pregunta que la lanzaba Vicente Sánchez, dirigida al doctor Martín Rodríguez. ¿La plataforma como Kabel sirve para colaborar en inteligencia artificial? ¿Prestan su poder computacional para probar modelos de redes neuronales? ¿De dónde podemos obtener ese poder computacional con datos confidenciales médicos para lograr probar estos modelos de redes neuronales para el futuro programa COVID-19, GR2.0 Nacional y Mundial 3.0? Bueno, uno de los grandes, lo he comentado sumeramente ahí en la presentación, uno de los problemas que había eran los datos y que los datos sean de calidad. Los primeros trabajos que se hicieron eran con los datos que estaban públicos y había diferencias achacables no a que los pacientes tuvieran COVID, sino a otros hallazgos. Nuestra base de datos la vamos a hacer pública, completamente pública. Entonces, pues, de ahí podrá, el que quiera podrá tener acceso a ella. Vale, perfecto. Nada, si os animáis, nosotros vamos a ir a una pregunta desde aquí, pero si cualquiera que se quiera animar podéis ir escribiendo en el chat, ¿vale? Yo un poco por romper el hielo también en la línea un poco de que todos habéis ido presentando, el cómo estas nuevas tecnologías de repente llegan y rumpen también para ayudar, muchas veces también impulsadas por la sociedad, ¿no? Y como comentaba Andreu, como comentaba Juan, y un poco la pregunta es, ¿esto es un miedo que tenemos a la tecnología? A veces no entendemos que son herramientas que vienen para ayudar. ¿Creéis que el desconocimiento, que sería necesario también hacer más formación o hacer llegar también a, no sé, al mundo más clínico, ¿no? Lo que pueden dar de sí estas tecnologías, o que es un tema más de seguir demostrando a través de estudios que esta tecnología es eficaz? Yo, desde mi punto de vista, hay cosas que siguen sin resolver en estas tecnologías, ¿no? Y yo creo que el fabricar de manera doméstica, por ejemplo, yo os hablo desde la parcela que él creo que ha presentado, que es la relación entre la fabricación aditiva y el mundo hospitalario. Hay que entender como personas alejanas, digamos, o del exterior del hospital, el hospital tiene unos requisitos y tiene una serie de cosas que hay que cumplir en cuanto al uso de productos que yo creo que desde fuera desconocemos. La idea que has lanzado de formación la suscribo completamente. Yo creo que es clave entender qué uso se va a hacer de la tecnología, qué limitaciones o qué características va a tener que cumplir lo que uno fabrica. es clave para poder entender si la metodología que vas a hacer es la correcta o no. O sea, que yo formación, sí. Y luego, en cuanto a lo que lanzabas también del empuje, al final yo creo que la pandemia ha hecho paralizar muchísimas actividades y enfocarnos a una. Entonces, realmente yo creo que ha venido cortado, digamos, por el contexto. En nuestro caso, por ejemplo, hemos parado casi el 90%, el 95% de los proyectos para lanzarnos a distintas actividades, como lo que he comentado, a dar soporte a otros compañeros que necesitan fabricar piezas para lo que sea. En fin, de iniciativas que han hecho que dejemos de lado nuestra parte principal o nuestro trabajo principal y nos enfoquemos a este otro. Yo creo que todo llegaría, se hubiera llegado, pero probablemente a otra velocidad. Al final yo creo que la tecnología se acaba imponiendo. O sea, si se va uno familiarizando con ellas y acaba encontrando cierta vida en el curso, se acaba imponiendo. Esto nos ha forzado a utilizarlo porque no había otra cosa. Al mismo tiempo, pues hemos encontrado ventajas y limitaciones. Todo de la mano. Tenemos una publicación en la cual exploramos la tecnofilia y tecnofobia que tienen las personas. Y respecto a lo que estáis comentando, es primordial. Por la brecha digital hay una población, por ejemplo, que tiene mucha menos afinidad hacia las nuevas tecnologías. Y la pandemia ha hecho que, indudablemente y sin preaviso, se hayan tenido que adaptar de alguna manera. Personas que no habían estado usando WhatsApp o personas que no habían tenido que depender tanto de la imagen virtual, pues se han tenido que poner. Nosotros seguimos esperando un poco estos factores que están relacionados con estos términos tan novedosos de tecnofilia y tecnofobia para ver cómo adaptar las herramientas tecnológicas que desarrollemos a las personas y profesionales. Porque es importante explorar si las instituciones están preparadas para aceptar este tipo de dispositivos. Si, como decía el doctor Germín, los aceptan a nivel nacional como herramientas que luego puedan los gestores financiar. Y sin duda es primordial y creo que la pandemia se ha dado a servir para acelerar todos estos procesos. Por ejemplo, todo el sector privado, que ya tenía bastante avanzado, la telemedicina y las videollamadas, sin duda ha sacado el mayor partido y el sistema público, que vamos un poco por detrás. En cuanto a inversión, pues hemos tenido que ponernos en marcha para poder facilitar estos recursos. Gracias, Jessica, por esa parte que nos estás aportando, porque es un poco esto y muchas veces seguramente hay una parte de la población o de los propios sanitarios que van a ir arrastrando también al resto en esto de las nuevas tecnologías. Obviamente acompañado de la evidencia, pero bueno, que es un tema también de romper esas barreras al miedo a lo tecnológico. No sé si, José Luis, tú en ese sentido quieres comentarnos también algo. Yo, desde una perspectiva global, yo creo que la tecnología, en los tiempos que estamos, igual va a sustituir a lo que en el hombre primitivo era la magia o después fue la religión. Ahora en la tecnología, la gente con este, desde ya de un punto de vista casi filosófico, la ciudadanía en general, ante esta crisis global que ha visto que estaba todo desbordado, prácticamente lo público como lo privado, ha habido iniciativas desde la ciudadanía, como yo no conocía el caso de Andreu, pero me he quedado asombrado, vamos, me gustaría casi tomarme un café con él y preguntarle un montón de cosas, cómo se puede ir, no voy a decir de la nada al todo, pero sí diciendo que soy un ciudadano normal y he hecho estas cosas. Entonces, eso cuando lo veo a la gente en los medios de comunicación y la gente tiene que tener esperanza a algo. Y pues si hace 3.000 años era la magia y hace 500 o hasta hace poco era la religión, o todavía ahí no, pues ahora es la tecnología, ya lo venden los medios de comunicación. Es que casi todas las noticias, lo único ilusionante era, deportivo no, porque no había, era qué avanza hemos conseguido a los telediarios, qué se ha descubierto, cuándo vienen las vacunas, o cómo, o cómo, o dónde puedo, dónde hay una impresora para que hagan mascarillas, para que hagan, para que hagan plataformas. ¿Quién me pasa, qué me pasa, o quién ha inventado, no sé qué? Eso le ha dado mucha ilusión, eso le ha dado, le ha dado ilusión. Yo creo que la gente sí lo ha cogido, sí lo ha cogido de forma esperanzadora. Y quizá desde lo que yo puedo observar desde mi ámbito, es quizá la gente que está dentro del sistema la más, la que muestra a veces más dificultades a la que se implante lo tecnológico, ¿no? Es decir, pues porque quiere una confirmación a través de estudios, a través de agencias, a través de asociaciones, es decir, a través de algo que esté ya consolidado, algo que esté consolidado. Y la ilusión esa de lo nuevo, pues es lo más popular de la gente que quiere algo esperanzador. En ese sentido yo creo que ocurrió una cosa, ¿no?, en los meses más complicados, y es que al final, como la sociedad se volcó tanto, también había un montón de iniciativas que se iban generando, sobre todo a las unidades de innovación yo creo que nos llegaban, nos llovían, ¿no? De iniciativas que se querían llevar a cabo y muchas veces teníamos más información que éramos capaces de entender, ¿no? Y también muchas veces por esa parte de esa fascinación tecnológica que a veces es un poco que nos inubila, ¿no? Y en ese sentido vosotros entiendo que son iniciativas que ya veníais trabajando o líneas de trabajo en las que ya estabais, pero ¿cómo fue ese momento, ¿no?, de priorizar por dónde empezar, ¿no?, y decidir aquí es donde esto que veníamos haciendo puede ayudar durante el COVID, ¿no?, porque al final se tuvo que hacer en tiempo récord, con los recursos limitados y seguramente con muchos de los equipos desde casa. ¿Cómo vivisteis esto? Bueno, nosotros vimos una… fue en función de la necesidad. La necesidad es lo que hace que tenga la motivación y la decisión. Nosotros, por ejemplo, no teníamos… había muy pocas PCR, ¿no? Había muy pocas PCR y había muchos pacientes que sospechábamos que tenía patología, ya sea porque le hacíamos una radiografía o le hacíamos un tag. Entonces, de ahí fue donde surgió. Teníamos una impresora 3D, nunca habíamos hecho soportes para pantalla. Tuvimos que levantar así la mano y gente como Juan o otros similares empezaron a mandarnos ya… No tenemos que hacer nada. Es decir, si es que ellos ya nos mandaban por correo electrónico que lo grabábamos en un pendrive, lo poníamos a la impresora, lo que teníamos que imprimir. Había solidaridad…, mucha solidaridad desinteresada, ¿no? Entonces, eso ha sido muy positivo, como la iniciativa de Fermín para la gente que estaba solo en las casas, ¿no? Los pacientes o las personas que estaban mayores en las casas. Es decir, con una televisión normal, sin tener una Smart TV ni lo último tecnológico, poder tener ayuda. Así que el componente de solidaridad a través de la participación ciudadana ha sido… Yo he conocido mucha gente que llegaba y decía yo en qué puedo ayudar, que no tenían nada que ver con la medicina. Disculpadme, señor Alicia. Tenemos al doctor Luis Martí Bonmatía al teléfono. Entonces, ¿por qué haga una intervención al menos de esta forma? Brevemente, ¿no? Solo decir que la tecnología está fenomenal, la inteligencia artificial es lo mejor que nos ha pasado, pero yo dependo de una línea de hospital que falla como escopeta de feria, ¿no? Y aunque solo sea que tenemos unas bases tecnológicas a veces muy lábiles, ¿no? Para construir grandes soluciones. Bueno, pues justificando así que me haya quedado sin poder compartir la presentación que había preparado para todos vosotros, ¿no? Y en aras de tiempo algo muy, muy breve. Lo que nosotros hemos trabajado es en un problema que nos era crucial desde hace muchos años, que es los repositorios de imágenes médicas y cómo tener repositorios, cómo extraer información clínica de mínimo conjunto de datos y radiológica, crear repositorios pseudonimizados, luego de identificados los datos para que sirvan como áreas donde los ingenieros y los científicos de datos puedan hacer los entrenamientos, testeos y validaciones de sus soluciones. Y eso lo aplicamos a problemas de pandemia o a problemas de necesidad de obtener datos del mundo real, ¿no? Y ahí poder generar modelos estimativos o inferenciales que en el caso del COVID fue de si iba a ir a casa, si iba a ingresar, tiempo de ingreso, necesidad de ventilación mecánica, ventilación mecánica invasiva, ingreso en UCI o incluso defunción, ¿no? Éxitos. Bueno, pues esa es crear, ¿no? Con todas las medidas de privacidad, seguridad, con los accesos a los enormes silos de información que hay en un entorno autonómico, que es donde hicimos esta solución, pues eso ha sido el trabajo de estos meses, ¿no? Y por dar también una respuesta a lo último que he escuchado, pues de alguna forma no es tanto pensando en el COVID, sino pensando en todos los enormes problemas que tenemos en esta ciencia de datos, ¿no? De cómo estructurar de forma adecuada con ontologías comunes, definiciones y variables que afectan a imágenes analíticas, moleculares, clínicas, ¿no? Pues cómo estructurarlo en un entorno poblacional grande, aunque centralizado en grupos, pero con acceso a todos los hospitales de la comunidad valenciana. Bueno, pues eso es lo que os había preparado, que ya siento resumir en tres minutos, ¿no? Doctor Martí. Si quiere que vaya alguna de sus diapositivas en concreto, en la que quiera incidir un poco, puedo compartirla brevemente. Vale, pues igual la diapositiva número dos, que es la más así… Una relevante por unir, ¿no? El proyecto nuestro, que fue la creación de ese repositorio con entornos de seguridad diferentes, que ahora os pondré muy breve. ¿Qué número era? ¿Qué número era? Disculpe. La dos, diapositiva dos. Y con los otros dos proyectos, porque fue un proyecto colaborativo, el primero de ellos fue con una empresa que es spin-off de nuestro grupo de investigación, que es Kivim, que lo que hace principalmente es algoritmos de inteligencia artificial y radiómica o biomarcadores de imagen aplicados a, en este caso, a detectar anormalidades y establecer similitudes con patrones que se habían observado ya en COVID en los seis primeros meses de la enfermedad. Y luego también con Fisabio, que es la fundación, ¿no?, también de investigación distinta de nuestro instituto. Es una gran fundación externa a mi entorno hospitalario, pero ellos estaban estableciendo modelos, ¿no?, de inteligencia artificial. Entonces, lo que hacía falta es dónde se construyen los modelos, dónde se testean, dónde se validan, cómo gestionamos, ¿no?, esa agrupación en sets de datos que tienen que tener mucha calidad, ¿no?, porque hay que saber el episodio, el tiempo, la observación, los mínimos parámetros que quieres para predecir en este entorno del mundo real, ¿no? Si pasas muy rápido a la diapositiva número seis, esos son los entornos de niveles de seguridad y de pseudonimización y de anonimización que establecimos según quién accedía a qué repositorios, ¿no? Y por acabar ya en la diapositiva número siete, pues eso fue el entorno de la arquitectura que creamos para no solo cumplir con todas las normativas, ¿no?, de protección y privacidad, también para uso secundario de datos y también para esa ingestión, ¿no?, de datos mínimos clínicos y de laboratorio o moleculares que iban a permitir el ajuste fino en los modelos computacionales a partir de la imagen médica que fueran al final de utilidad para lo que os he dicho antes, ¿no?, de días de ingreso, gravedad, ventilación o incluso exitos, ¿no? Y por haceros ya la última diapositiva que sería, pues si queréis, ¿no?, la diapositiva número dieciocho, bueno, pues eso es, al final, ¿no?, este repositorio lo hemos creado como plataforma que sigue pudiendo tener ingestión de datos y de hecho tiene de forma continuada para poder entrenar y validar soluciones de inteligencia artificial o modelos predictores, ¿no? Y, bueno, pues solo por transmitir que, bueno, que está estructurado y que la ventaja de haber podido participar en este proyecto, ¿no?, de la Agencia Valenciana de la Innovación ha sido el empujón a lo que nos es crítico y fundamental en el trabajo nuestro, que principalmente es imagen computacional e inteligencia artificial en oncología, pero, bueno, el COVID nos ha permitido, ya os digo, este empujón definitivo a la estructuración inteligente de un repositorio, ¿no?, de imágenes médicas con el mínimo conjunto de datos clínico-moleculares genéticos que hicieran falta y el acceso a la enorme complejidad de silos asistenciales donde la información está distribuida. Más breve no puedo ser. Voy a ir cerrando ya por la hora y agradeceros de nuevo a todos vosotros porque con todas las dificultades que hemos podido tener, hemos hablado de tecnología y nos hemos acabado pegando con ella, ¿no? Nos suele pasar esto, pero, bueno, yo creo que ha salido muy bien, ha sido espectacular, cada una de las experiencias que habéis contado ha sido súper interesante y, nada, agradeceros vuestro tiempo y contaros que también, bueno, a nivel de asistentes tuvimos registradas 221 personas, han estado conectadas hasta 100 personas, sabemos que muchos de los usuarios se conectan con una contraseña en espacios compartidos, así que yo creo que es todo un éxito y, bueno, esperamos poder repetir este tipo de eventos durante los próximos años, que creo que es muy interesante compartir las experiencias, ¿no? Creo que la mejor forma de conseguir llegar a los pacientes y a los profesionales es compartiendo los profesionales y estamos haciendo en los diferentes hospitales. Así que muchísimas gracias a todos, es que es ricasco y esperamos el año que viene volver a veros. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias, buen día a todos. Gracias, Alicia, por el soporte. Sin ti no hubiéramos podido hacer nada. Nada, nada. Aquí estamos. Ya nos ha fallado un poco la tecnología, pero bueno. Dejaros del Webex de una vez y pasaros a Zoom. Me he estado acordando todo el rato, André. Os lo dije, os va a hacer arruinar la conferencia esto. Es un truño, con perdón. Lo digo con experiencia y causa. El señor que creó Zoom es un ex empleado de Webex que estuvo años diciéndoles, falla esto, falla esto, y no le hacían caso. Se fue y creó otra compañía, que es Zoom, que arregla todos los problemas de compartir vídeos, de todo. Todo el tiempo lo he recordado, André. Perdón, André. Voy a aprovechar para que te he escrito en el chat si me puedes pasar por fin algún contacto para saber más del proyecto que se comentó. Sí, claro. Sí, sí. Mira, me puedes escribir como L, como si fuera Luis André. L, andréu, arroba gmail, punto com. L, andréu. L, andréu. En Cataluña decimos la andréu, la María, que es en castellano, suena un poco alurdo, pero es la andréu, ¿vale? L, andréu, ¿no? Arroba gmail. L, andréu, sí. Sin apóstrofe. Vale, gracias. Si quiere, Jéssica, le paso el contacto de Andréu. Sí, sí. Hombre, a los ponentes yo me gustaría tenerlo. Yo se lo he pedido a Juan también así un poco por el chat, pero no sé, ni aquí de Cruces, ni usted, José, tampoco. Pues compartimos los contactos, si quiere. Lo que es M&M es mail y móvil, porque no os voy a escribir ninguna carta física, o sea que no... Pues círculo, círculo un correo con todos sus contactos, sus conexiones y sus teléfonos, si les parece bien a todos. Sí, sí, sí. Estupendo, gracias. De acuerdo. El que no tengo es Jéssica, el suyo, pero bueno, tengo su... Me voy a hacer bien, sin problema, él tiene esa información. Gracias. Jéssica, ahora estamos haciendo con Cuidemi todo un proyecto para residencias y de ancianos. En los 15 minutos no he tenido tiempo de explicar, porque tampoco hubiera sido tan todo apechugado, ¿no? Entonces, otro hemos hecho 50 de los 50, es decir, poner 50 canciones de los años 50, calculando que nuestros mayores actuales tenían entre 15 y 25 años en los años 50. Entonces hemos recogido un Spotify de la época, pero un Spotify que no existe ahora. O sea, he tenido que grabar discos de 78 revoluciones, ¿vale? Pasados a digital y está probado con gente con Alzheimer que empiezan a cantar y empiezan a tatarear. O sea, es indiscutible. Esto es indiscutible. O sea, es un proyecto que dices, aclaro, aclaro, pero no lo hace nadie. Entonces, ¿qué hemos hecho en COVID Warriors? Ponedlo en un cajetín, digamos, y hasta la SGAE nos ha permitido, tenemos 34 abogados, ¿eh? Nos ha permitido copiarlo en todos los medios que queramos, en YouTube, en un MP3, en un pincho USB, en CD-ROMs, lo que tú te puedes imaginar en cualquier soporte y lo hemos regalado a residencias y a hospitales que lo han querido, ¿vale? Mira, pues en nuestro dispositivo de la televisión podríamos ponerlo porque tenemos un apartado que es de música, así que... Pues ya os convertís en, ¿vale? Pues lo ponen de San Pedro. O sea, son gente de que tú pones ese CD a tu madre o a tu abuela o a tu abuelo y alucinarás. Es magia, ¿eh? O sea, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las cosas, ¿no? En COVID Warriors lo que intentamos es hacer cosas que son, cuando os las cuento, son irrefutables, pero que no las hace nadie, ¿vale? O sea, no se podían hacer funerales ni entierros. Bueno, pues hemos hecho entierros online. Y me decías, ¿y son católicos tal? Bueno, no del todo, ¿vale? Porque el obispo dijo que no, que no lo hiciéramos. Bueno, entonces que hemos cogido a un jesuita en la cova de San Ignacio, en Manresa, al lado de Montserrat, y desde allí, pues ponemos la música, leemos unas lecturas, y la gente que quiera... Bueno, es también un poco a confesional, pero hacemos unas reflexiones con unas fotos y vídeos de la persona que ha muerto, y ese familiar de Valladolid que no podía ir, de esa manera puede ir con Zoom, y juntamos a toda la familia y dejamos que pase. Bueno, tiene un éxito bestial. Claro. ¿Vale? O sea, ves, dices, claro, pero no lo hace nadie. ¿Vale? Esto se llama transcendencia.org. ¿Vale? Que si quieres usar el servicio, es totalmente gratuito, transcendencia.org, y preparamos esto. Bueno, os podía ir contando hasta aburriros, pero pasamos de esto. Robots, que es más hardware, hasta lo que estamos haciendo ahora con Cuidemi, un informe para las residencias, y de cómo se puede mejorar muchas de las cosas que nos están haciendo. Y ahora estamos diseñando, hemos hecho ya el prototipo, de un medidor de CO2, cambio de tema totalmente, para meterlo en las aulas de escuelas. Y entonces voy a fotocopiarlo 70.000 veces en China para regalarlo. Necesito un millón y medio de euros ahora para crear esto y ponerlo regalado. No quiero, porque entonces tienes que hacer IVAs y tal, y por 20 o 30 euros no voy a esto. Entonces vamos a intentar regalarlo a todas las aulas de todas las escuelas. ¡Qué maravilla, Andreu! Muchas gracias por vuestro gran trabajo. Bueno, no, no, ese es nuestro... Los ingenieros estamos para esto, para resolver problemas imposibles. Hasta ahora, imposibles. De la idea al gache hay mucho trabajo y habrá... Hemos estado casi seis días y cinco noches. Sí, sí. Sí, claro. Y trabajamos de noche, ¿eh? Y luego a la producción y a la financiación y todos esos recursos para eso, como... Todo privado, todo privado. No cogemos ni un euro público, es demasiado lento. Pero, ¿privado, altruista o privado...? Sí, 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 totalmente altruista. No va a oír ni las palabras ni de quién son. Privado, altruista y anónimo, ¿no? Correcto. Privado, altruista y anónimo. Se basa todo en la confianza. O sea, COVID Warriors es el inverso a la administración pública, que es todo certificado y con qué te has gastado el dinero y todo. Sí. Es justo al revés, ¿vale? Es decir, aquí tienes 400.000 euros, tú sabrás lo que hacéis. Y hemos dotado de robots a los cuatro primeros hospitales que eran, no precisamente pequeños, sino que eran Vallebrón y Clínic en Barcelona, La Paz, Instituto de Salud Carlos III en Madrid. Y después, bueno, pues al salir en la tele nos llamaron casi todos los hospitales de España y como éramos cinco no podíamos dar abasto, ¿no? Entonces, se los seleccionamos, no políticamente, que hubieran puesto uno en cada comunidad autónoma, sino meritocráticamente. Es decir, los que procesaran 400 muestras al día o más, entonces los atendíamos. Y con esto hemos dotado, pues, de entre 10 y 12 robots a 18 hospitales. Desde Tenerife hasta Cruces, que lo sabéis aquí en Bilbao, a La Paz, bueno, por toda España. En Perruti, en Sevilla, en Cáceres, Badajoz, La Coruña, Tenerife, Valencia, La Fe. ¿Te quedan robots, Andreu? Hombre, lo que no me queda es dinero. Robots sí que tengo. Ahora mismo estamos procesando, si estuvieran todos todos al máximo, que no lo están todos, pero la capacidad máxima, ahora tenemos un millón de PCRs al mes. Es una burrada. Se dice muy rápido un millón, pero es una burrada, porque se necesitan unas 10 millones de cuentas de pipeta para hacer un millón de PCRs. Yo estoy en Granada, en San Cecilio. Vale, lo más cercano es Málaga y Sevilla, que hemos puesto, de robots open trons. Pero bueno, lo bueno es que nos podéis copiar. O sea, yo hago diseño cosas para que me copien. Voy al revés que el mundo. Pues, con la impresora de Juan... No tengo ningún beneficio. Con la impresora de Juan lo hacemos. No, no. He diseñado unos robots que están basados en los open trons, que son open hardware. Es decir, tú vas, yo te doy la lista a la compra, lo compras, entonces, vas al GitHub, haces guardar como, lo pones en un pinche USB, y tu robot empieza con la última tecnología de Vallebrón, o de Clinique. ¿Vale? Este es el concepto. Yo no quiero ser un stopper. O sea, tú cópiamé. Ajá. Es un poco, un poco bestia, ¿eh? Lo estamos haciendo directamente para los hospitales de Ghana, Guinea Ecuatorial, mis amigos de Ingenieros en el Frontera, lo que han hecho es justamente esto. Es decir, ¿qué necesito? Pues, la vista de la compra y te lo compras tú, directamente a Nueva York. COVID Warriors no queremos dinero. Es decir, nuestros donantes, una vez lo tenemos todo preparado, hacemos que el donante lo pague directamente al fabricante de estos robots. ¿Vale? No pasa ni un euro por nosotros. Y entonces, yo no tengo ni problemas de IVA, ni importación, ni nada. Mucho más fácil. Como no necesitamos dinero, pues ya está. Entonces, vosotros lo mismo. Yo te puedo dar la lista de la compra, te lo compras, y entonces te pongo un voluntario que os lo programe. Es un poco bestia, pero la situación era muy, muy bestia, con lo cual no lo tengo que hacer así. Puede ser que me encuentren asesinado en una esquina y nadie sepa quién ha sido, porque he dividido por 10 el coste de los robots para hacer PCRs. Imaginad que ahora a vuestros hospitales viniera alguien con un cacharro de tres teslas, ¿vale? Un resonador, y que dijera que en vez de tres millones de euros vale 300 mil. Y que tú dices, voy a comprar uno por planta, y voy a poner uno en cada planta, me vale diez veces menos, pues, ¿qué pasaría? Pues que a ese competidor a lo mejor desaparece, ¿no? Pues hemos hecho lo mismo con los robots de laboratorio. Pero es una situación que lógicamente puede explicar cualquier cosa. O sea, los hemos fabricado en China, nos hemos encargado de transportarlos. Ya no he tenido el tiempo de explicaros pero hasta porque no había. Ibería no volaba a China, China Airlines dejó de volar a España, pues tuvimos que ir a un señor que se llama Mancio Ortega y nos regaló un avión y el sí que lo trajo. Inditex Logística empezó a traer lavadoras porque le llamo lavadora porque hace 60 por 60, es como la de casa. Sí, sí. Entonces empezaron a traer lavadoras y en el primer saque 168 paquetes, 168 palés. El 3 de abril cuando estaba el país parado a las 2 y 20 aterrizaba en Garajas pues el primero, ¿no? Y después fueron más y más y más hasta llegar a 18 hospitales. Bueno, y con el ASUM es lo mismo. Ahora mismo podéis ya, si queréis, podéis asum.tech TCH para, bueno, os lo pongo aquí en el chat. Asum.tech Pues aquí podéis ver más información de la robot para esterilizar, ¿vale? Intentando cargarnos el SARS-CoV-2 de golpe hemos visto que nos cargábamos todas las bacterias, las esporas y los hongos en 20 segundos, ¿vale? O sea, al día de hoy se mueren 3.200 personas por enfermedades no socomiales en los hospitales. Es decir, el doble que por accidentes de tráfico. Lo que pasa es que los hospitales no vais perdando. Mira, que se me ha muerto, ¿vale? Es una estadística que está bastante escondida. Pero es un problemazo esto. Entonces, intentando arreglar el problema del SARS-CoV-2 hemos creado, si estuviéramos en la Guerra de las Galaxias diría que es la estrella de la muerte, ¿vale? Porque es la máquina más letal jamás creada, ¿vale? Es una máquina que la pones y encima es muy limpia porque por luz cuando la apagas se acabó. No es como el formaldehído, glutamaldehído, las mierdas estas que estos gases que estáis 36 o 72 horas aireando después porque es cancerígeno. Entonces, esto es encender es incompatible con la vida, ¿eh? O sea, es decir, esta robot la ponemos dentro, cerramos puerta y esteriliza la habitación. Pero ahora imaginaos que yo os digo que lo hace solo. Le dices a 306 desde control de enfermería y se va solita, esteriliza la habitación y vuelve. Es autónoma. ¿Es magia? No. Tecnología suficientemente avanzada. Esto lo estáis, lo hayis implementada en alguno en los hospitales. Lo que está funcionando. Lo que me ha costado más es hacer todos los protocolos y ahora AP Plus, AP Plus lo va a certificar, ¿vale? Que el certificado nos cuesta 15.000 euros de nuestro bolsillo otra vez, ¿eh? O sea, no hay nadie que nos ayude. O sea, pero bueno, es lo que tiene ser el primero porque dime, ¿dónde me ponen un sello para decir que esto mata a la bestia? Pues he tenido que demostrarlo como nadie ha hecho en el mundo poniendo la máquina contra la bestia. Cuando digo la bestia, el SARS-CoV-2, ¿eh? Entonces, pues frente a frente y se la ha cargado, lógicamente se la ha cargado. Hemos hecho experimentos, hasta seis experimentos repetidos dos veces cada uno con todos los protocolos, con toda la... Bueno, son unos 120.000 euros cada experimento, ¿eh? Para que os hagáis una idea de la magnitud de la tragedia esta. Pero lo he demostrado y ahora ya no hay nadie que lo pare. ¿Vale? Ahora tendrías que ir a los hospitales y usarlo. O sea, nada más. ¿Entiendes? Si yo ahora tuviera dinero, os regalaría otra vez un robot de estos a cada hospital. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es solo el SARS-CoV-2. Cuando pase la porquería esta, el problema que tendremos seguirá también con las bacterias oportunistas, ¿no? Y los nosocobiades y todas estas porquerías. Entonces, una esterichia coli me la cargo en 20 segundos. Una es la neumoniae. todo lo que toda la vida habéis escuchado y en 20 segundos, es decir, 5 minutos que esté circulando dentro de una habitación y esto es perfectamente integrable. O sea, cuando tú ingresas a una persona, además de ponerle la pulserilla, que yo le pondría un Apple Watch porque así tienes toda la parte del pulso exímetro en tiempo real, pues una vez le metes así, 5 minutos antes que entre este señor o señora, le esterilizas la habitación con Asum, ella solita. Y cuando entra está esterilizada. Igual que cuando vas a un hotel y desde este váter está limpio o lo hemos desinfectado por Manoli y con una cintita, pues tú entrarías a una habitación de hospital diciendo, esta habitación con esta cinta está esterilizada por Asum. Esta es mi obsesión, mi concepto. ¿Vale? Y son 5 minutos. 5 minutos los podéis hacer perfectamente. Y quien dice hospitales dice hoteles, es lo mismo. André, me vas a perdonar, súper interesante y vamos a seguir en contacto seguro pero tenemos que cerrar los asistidores. ¿Vale? Venga, pues hablamos y muchísimas gracias a todos de nuevo. Hasta vosotros. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.